¿Qué es la palabra del Señor? Yo les he predicado que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitado al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Se apareció a Pedro y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. La mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto. Queridos amigos, Pablo entonces aquí hoy en este día de la fiesta en que celebramos a Felipe y a Santiago. Apóstoles nos hace recordar un poco todo este camino de cada cristiano. A Begoña tenía mañana en Duina, ella va a Pablo. Al final dice también, después de haberse aparecido a tantos hermanos, después de haberse aparecido a tantas personas, él mismo resucitado, dice, se me apareció a mí como si fuese un aborto. Con esto está queriendo decir, se me apareció también a mí que soy, se me apareció también a mí como si fuese un aborto. Como el fruto de un aborto. Pablo entiende, Pablo sabe, pero al mismo tiempo reconoce, ¿verdad? Sus faltas. Reconoce su dificultad. Segunda de la llego, no paga, no paga, Pero así también, queridos amigos, hoy al mirar a Santiago y también al mirar a Felipe, son dos grandes discípulos, apóstoles después del Señor, nos animan también a hacer este mismo seguimiento, así como nos describe Pablo. El Señor se les apareció en la vida, les pidió que les siguieran, secuela a Cristian, y entonces se comprometieron con Dios. Para ser discípulos, en primer lugar, porque discípulo quiere decir entender, saber y conocer lo que nos propone, y luego apóstoles, porque ya somos enviados a anunciar lo que hemos aprendido en este seguimiento de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Música 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 Gracias por ver el video